Estamos en la primera válida Peñamonte Supercross aquí en Ubaté, la capital lechera de Colombia. Estamos en la zona de sala de prensa y podemos disfrutar las salidas de los diferentes pilotos y hacer un recorrido completo, rápido y ágil de la pista. Toda la familia del Bicicross de Cundinamarca, del Tolima, de Antioquia, de Bogotá, de los diferentes clubes, capital, Warriors, Warriors que más, 100% disfrutando de esta primera válida con gran presencia de toda la familia en el sábado descanso de toda la familia y de acción para los pilotos del Bicicross colombiano. Saludos a la familia Peñamonte por esta maravillosa pista que le ha regalado y facilitado a los pilotos a la juventud colombiana. Tenemos a la cabeza del juzgamiento a Steve Soler de la Federación Colombiana de Ciclismo, gran deportista dedicado en este momento al juzgamiento del Bicicross. La sabiduría para los jueces y comisarios presentes. Todo en pro y del bien de la juventud.